Hacia hasta abajo soy yo Hacia hasta abajo soy yo Uno Sí, sí, DJ Eliel en la casa Tírale La noche está pa' un feeling Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangrión Ella Nelly Wissing Una de Tegocardes También una de Ibi La noche está pa' whip Fumar creepy Mientras te la supo Tú de nuevo darte un sipi Que ponga una nati De Chinchu y Maldi Y una loca que ande Con la misma no te randy La noche está pa' un feeling Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangrión Ella Nelly Wissing Una de Tegocardes También una de Ibi La noche está pa' whip Fumar creepy Mientras te la supo Tú de nuevo darte un sipi Que ponga una nati De Chinchu y Maldi Y una loca que ande Con la misma no te randy Así hasta abajo soy yo 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 Ay tono Hacia abajo son yo. Una veinte filiburaceta, la matrícula completa. Porque por respeto un juego que me lo revienta. Señorita, busca el dembo. Llegaron a la fiesta. Esta noche canta el negro. Por eso la duele puerta. Venga, ve, ve, te falto. No ve, le falte y anda buscando. Yo solo quiero verte en la espalda. Como de gana, le la perdiando. Yo solo quiero ver tu booty. Con la disco modelando. Cuando te descubre, booty, booty. Cuando le doy la franquilla. En la viejo broma. Otro show y baila sola. Otro tempo. Un show de la ropa en la consola. Otro más. Un Dj go de la bocina. Que hace joda la vecina. Y si vamos pa' encima. Andala. Me poste en una esquina. En un séximo movimiento. Pide gasolina. Anda a jugar. Y ya de nena fina. En forma de la música. Ya con su medicina en boca. Gritando pa' encima. Otro choc de tequila. Ponle pila. Y a fila. Otiva. Esperando que el Dj te decida. Poner una a la mía. Pa' bailar esa mía. Hacia abajo soy yo. Oh, 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 Oh. Hacia abajo soy yo. Oh, 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 Oh. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Una tengo calde, también una baby La noche está pa' whipping, fumar creepy Mientras te la subo, tú de nubo date un sipi Que ponga una nati de chinchu y maldillo Una loca que ande con la misma no te randy Hacia abajo soy yo La noche está boom, la noche está boom Sencillo, hacia abajo soy yo La noche está boom, desde la fábrica de los exiles La noche está boom, rock music Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo La noche está boom, la noche está boom La noche está boom, billy La noche está boom, la noche está boom La noche está boom, billy Hacia abajo soy yo